Amigo, ese meme tuvo... ¡DEMASIADO CRITCH! No solo no fue gracioso, se lo robaste a alguien más. ¡No me causa ninguna puta risa y a nadie tampoco! ¡Esto fue la segunda cosa menos graciosa del server! ¡La primera fue tu unión a este! Mi única pregunta es, ¿por qué quisiste compartir algo sin gracia? ¿Acaso querías publicar otra cosa? ¿Era algo irónico? ¿Estás siendo apuntado a la cabeza con un arma para postear estos memes atroces? ¿O eres tan idiota que pensaste que era realmente gracioso? ¡Tus publicaciones son un asco como tu sentido del humor! Obtén mejor material aspirante a Shitposter.